El amor Volverte a ver Pudiera ser Que todo fuera como la primera vez Tienerte así Cerca de mi Y volver a empezar Y volver a sentir porque tú has sido lo mejor de mi camino Tu amor sencillo que me llena de felicidad Has sido lo más grande de mi vida Mi patria viva en la esperanza de mi soledad Quiero que te quede tan solo un momento Y dame a los ojos, no tienes que hablar Deja que mi beso cure en otro tiempo Quiero que te quedes un poquito más Mira, que te estoy queriendo tanto Que fui presa de tu encanto y ya no me pude escapar Dime que me llevas muy adentro Que tan solo el sentimiento de saber que ya no estás Volverte a ver Pudiera ser Que todo fuera como la primera vez Tienerte así Cerca de mi Y volver a empezar Y volver a sentir porque tú has sido lo mejor de mi camino Tu amor sencillo que me llena de felicidad Has sido lo más grande de mi vida Mi patria viva en la esperanza de mi soledad Quiero que te quede tan solo un momento Mírame a los ojos, no tienes que hablar Y volver a cantarte Y volver a conseguir Ha sido lo mejor de mi camino De amor sencillo que me llena de felicidad Ha sido lo más grande de mi vida, mi patria viva, la esperanza de mi soledad Quiero que te quedes tan solo un momento, mírame a los ojos, no tienes que hablar Deja que mi beso cubre en otros tiempos, quiero que te quedes un poquito más